Fíjate, mire, quiere ver lo que pasó? A ver, a ver, a ver, vamos a ver, a ver, porque ya está aquí, órale, ahora sí, por fin ya vengo con todo para enamorar a mi estrellita del mar, bueno pues en esta cita iba decidido a entregarle todo mi cariño y le llevé mariachi, una, dos, tres, viene, ¿qué? ¿por qué no tocan? Estrellita No, no, arriba vive Ah, hijo, nos equivocamos, venga así Bueno pues por un momento, este, en la madrugada tocaba, ni tocaba, ni tocaba la puerta Ay, ¿quién toca hasta ahora? No es nadie, ay, me choca que nada más me estén hablando por hablar Entonces, dije yo, probablemente sea el Lobo Lobito y yo voy a ser Caperucita Roja y vamos a jugar al Lobo Lobito. ¡Otra vez, comezón! ¿Quién toca? Seguramente debe ser ese vaquerito guapetón. Ya le dije que no quiero nada con él. No hay nadie. Ay, ya me está dando miedo. Pero pues lo más curioso fue que me perdí de tantas casitas que tienen renta. Ahora sí, aquí sí es. Se los juro que en esta no me equivoco. ¡Va! ¡Échale mi mariachi! ¡Que se haga! ¡Ah, hijo! ¡No, no, 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 no! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Ay! ¡Tantas veces que están poniendo gorro! ¡Ay, ya se me quitaron el sueño de princesa que tengo! ¡Ay, hombre! ¡Ya se me quitó el sueño! ¡Pero qué difícil es ser mujer femenina! ¡Ay! ¡Ay, esto tenía un pollito por aquí! Hasta que al fin, después de estar llore, 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 me vibró el teléfono y era un WhatsApp. Me mandó por GPS, su dirección, y pues di con ella. ¿Por dónde te lo mandaron? Por WhatsApp. Sí, WhatsApp. ¡Cállate, cállate, cállate! ¡Cállate la boca! ¡Cállate! ¡Mira, mira, mira! ¡Ya me mandó la ubicación! ¡Vámonos, vámonos, 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 vámonos. Pues como les estaba diciendo, yo tengo que cuidarme mi carita, porque la carita es de lo que vivo. Y luego me van a ver todo derrubadita. Entonces, me tengo que cuidar mi cara. Les voy a decir los ingredientes para un cutis de pompi de bebé. Como el niño. O sea, primero, tengo que poner un poco de cremita cerca de la boca. Así. Y sé que no me he rasurado, pero tipo, me defraudaron los de la depilación láser y saben cómo. Entonces, tú vas a masajear de este lado, así, para arriba y para abajo, para arriba y para abajo, para arriba y para abajo. Te pegas un poco en la boca y sonríes. Y la sonrisa que te queda así como bien bonita. Entonces, sigues dándote masajes, agarras un rastrillo y te rasuras. Uy, ahora sí, muchachos. Se los juro, se los juro. Y aquí es la casa número 10. Y ahora, ¿qué? ¿Qué? Mira, mira, mira. Tampoco se me cuadre. Mira, ninja. ¿Qué pasó? Pues, yo no digo que no ganes bien donde trabajas, en la lucha y todo, ¿verdad? Pero... ¿Sí? Pues nos traes a vuelta y vuelta, compa, y nos vas a poder pagar. Claro, pues, ¿qué? ¿Los 100 pesos que quedamos? No, no, ¿qué pasó? Es arriba de 2 mil. Sí, sí. Miren, ustedes tóquenle y ahorita nos arreglamos, ¿va? Bueno, está bien. ¿Usted? ¿Un favorito? Bueno, eso se le hace a cualquiera. Ahora sí, bájase, mariachi. ¡Estrallito! ¡Estrallito! Mira, cómo es del ojo por ti. Pues, ¿qué tanto escándalo traen aquí? ¿Cómo que? No, 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 no. ¡Estrallito! Y luego me recibe con flojera, enojada, no sé. ¡Son rateros! ¡Soy tu vato, no! No sé si no me quiera o si andan en esos días que normalmente la mujer anda de malas. Es que, o sea, yo tengo un vivero de cilantro. Y, pues, yo a los cilantro les tengo que hablar bien bonito para que ellos crezcan así bonitos. Y luego... Y luego, cuando llegó el hijo del ninja con su musicota desafinada, pues, me descuido mi cilantro. Para que me perdones y sepas que te quiero. ¡Otra, otra, otra, otra! Soy yo, soy yo. ¿Qué te pasa? ¿Cómo que? ¿Qué me pasa? Te estoy trayendo serenata. Ya te dije que no me... Te traté de convencer con serenata. ¿Por qué no? Aparte están bien desafinados. Pero eso es lo que te gusta. No me gusta, María. Sí, eso te gusta el mariachi. Me gusta la música clásica. Bueno, bueno, mira. Si te gusta la música clásica... ¡No, no! ¿Pero por qué me pegas? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No! ¡Estrellita! ¡Estrellita! Todo, todo... ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! Y luego, el mariachi se empieza a quejar que porque no les iba a pagar, que porque... Mariachi, yo tengo dinero, nada más que no trae efectivo. Yo manejo pura tarjeta de crédito, manejo chequera, no traía efectivo, no les podía, no les podía pagar. Entonces también me molesta mucho porque el hijo del ninja no me dejaba bailar con mis amigos imaginarios que tengo. ¿Por qué? Pues trajo el mariachi y estaban toque y toque, toque y toque. Se lo juro, neta, neta, que yo presiento que me está poniendo el cuerno. No, no, no digas eso. Yo la verdad... Yo lo que he visto es que ella es muy fiel. ¿Seguro? Sí. ¿Nunca me pondría el cuerno? No, no, ¿cómo crees? ¿Entonces puedo estar tranquilo con eso? Sí. Sí, sí. ¿Pero entonces por qué no me quiere? Es alguien en quien puedes confiar. ¿Seguro? ¿No te hizo una mujer, te digo? ¿Qué ha dicho de ella? Nadie las entiende, compadre. Cosa como... Se me viene la imaginación como que ha de estar con alguien más. No, no, no. ¿Seguro? No, no, no. Tengo ideas tuyas, tengo ideas, tengo ideas. ¡No! ¿Qué tienes? ¿Qué? Es que... Oye, deja que no me busques. Es que... Con unas flores macuarras no me vas a convencer. Gordita, 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 no. ¿Gordita tu mamá? ¿Sabes qué? No, cacahuate. ¿Esto? ¿Qué? Ya, mejor dame cacahuate. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. Mi mamá me dice que siempre tenga un gaspimienta bajo la mano. Que tenga un gaspimienta. Entonces yo mejor traje un extintor para algún caso extremo. Entonces cuando llegó el hijo del ninja se los tuve que arrojar todos en la cara. Los palos blancos. Te lo ruego. ¿Qué me vas a rogar? Perdóname. Ya me tienes. ¡Hasta me tienes! Vete a llevarle un perenato a todas las... Lo único que quiero es que me perdones estrellita. No te voy a perdonar. 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 No. Pues ya, no te voy a dar nada. No te voy a dar nada. ¿Entiende? Ya. No entiendes. No entiendes. O sea, mira cómo me tratas. Por eso te digo que ya no te quiero. Mira cómo me tratas. Mira cómo me tratas. Me avientan las macetas. Le voy a hablar a la policía para que venga por ti. Pero, no te creas. No, no, no. Pero pues me dio mucha ternurita y mucha cosita ver así al pobre inútil, ingenuo, mal pagado, luchador sete, del hijo del ninja triste. Y no lo podía dejar así. Entonces, ay, ¿qué se escucha? Escuchan los llantos del ninja. Es que estoy llorando porque no tengo papagana mariachi. Entonces, volteé yo y le dije, ¿cómo todo pagar el mariachi? Y me dijo, sí, dame 500 pesos. Le dije, no, 500 pesos no. Te voy a dormir. Ay, hijo del ninja, estoy conmigo. No, 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 no. Y se quedó con la feria. Y yo dije, pues qué bueno que le sirvieron a mi hijo del ninja. Pero ya no quiero salir con él nunca más, de verdad. Pero mira, hija de tu c***, te estoy diciendo estrella del mar. Tú, tú, entiéndelo. Tú, hija de tu c***, vas a ser mía. Me estás oyendo. Esto no se va a quedar así. Y vas a ver. Quiero suponer... Y si me regaña, le va igual. No, no, no te voy a regañar. Ah, bueno. Yo nada más quiero suponer cuando dijiste, tú, tú, hija de la cacahuatera. Sí, pasó el elotero y traía la corneta. Ah, ok, ok. No, no, no.